Música Muy bien amigos, en este video vamos a ver que son los constraints Vamos a empezar definiendo que los constraints aquí, los constraints, básicamente vamos a quitarle esta S para que se lo tengan ahí constraint, básicamente es una regla asociada a una columna y que esa columna debería seguir cuando se insertan datos en ella entonces es una regla que ya se le asocia por ejemplo al campo edad, y esa regla cada que se inserten datos de un nuevo usuario y la edad en esa columna pues debería de cumplirse esa regla que yo indique con el constraint, algunos de los constraints más utilizados son por ejemplo el unique cuando yo le indico una columna unique especifica que no debe haber valores duplicados en esa columna deben ser únicos, no debe haber valores duplicados repetidos el not null especifica que esa columna no acepta valores nulos o en blanco, es decir que siempre viene un valor, si mandamos o tratamos de insertar un valor nulo no nos va a dejar, nos va a lanzar un error el primary key especifica que esa columna no puede tener valores nulos y que los valores deben ser únicos el foreign key es usado para relacionar dos tablas o restringir algunas acciones entre las tablas, vamos a ver un ejemplo aquí práctico de cómo funcionaría esto vamos a recrear nuevamente la tabla que hemos trabajado del video anterior pero esta vez le vamos a añadir unos constraints para que ustedes vean cómo funciona entonces venimos acá y utilizamos el comando create table vamos a decirle personas abrimos punto y coma y desplegamos esto en varios renglones para que nos quede mejor de manera visual tabulamos y listo está marcando un error, no hay problema porque nos falta meterle los campos ahí en la mitad vamos a empezar diciendo que le vamos a añadir un nuevo campo a esto que debe de ser único, por ejemplo el id y le vamos a colocar por ejemplo id persona o yo acostumbro mejor así id persona muy bien este va a ser un campo entero así que le indicamos que va a ser int y empezamos con nuestro primer constraint indicándole que este id va a ser primary key listo vamos a colocar coma y vamos a añadir aquí por ejemplo el nombre el nombre va a ser un bar chart de 100 con una longitud de 100 el email también un bar chart de 100 la edad y le vamos a colocar aquí un entero ahora vamos a añadir unos constraints después del bar chart queremos que el nombre por ejemplo sea obligatorio y que no acepte valores en blanco o nulos entonces le añadimos aquí el constraint not null listo lo mismo vamos a hacer para el email para que no sea nulo listo y ahí hemos añadido por lo menos el el primary key el not null y si por ejemplo añadieramos el unique a nombre quiere decir que en esa columna si quisiéramos insertar un señor que se llama José Andrés Montoya y otro que se llama José Alberto o Gaviria por ejemplo el nombre completo pero quisiéramos añadir el José en el nombre y la otra persona también se llama José pues no nos va a dejar por eso no vamos a añadir el unique aquí pero si quisiéramos o dependiendo de si hay un campo que si lo requiera de esa manera añadimos el atributo o el constraint unique ¿si? este es un ejemplo básico vamos aquí a ejecutar este código estamos utilizando constraint hay muchas más cosas por aprender los vamos a ir viendo paso a paso para que por ejemplo la llave primaria sea autoincremental de uno en uno a veces se utiliza de esa manera a veces no a veces no se autoincrementa pero si se indica que es primary key por ejemplo un número de identificación entonces vamos a darle clic aquí y se creó la tabla vamos a refrescar vamos a tabla personas columnas id persona nombre email edad y si vamos a aquí ya vamos a ver unos elementos para que nos permita ver los tipos de datos que fueron creados aquí hemos aprendido acerca de los constraints de los constraints